Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen final del FUT Champions con este equipo gente La verdad con este equipo empezamos muy bien el jueves, empezamos creo que 7-1, 8-1 íbamos o algo así Empezamos jugando muy bien la verdad, pero ya hay que decirlo que en partidos más importantes este equipo si flogía bastante Opiniones finales del equipo, el portero, este portero rinde bien, rinde igual que un areola, vamos a decirlo así O sea no es un terstegen o algo así, es igual que un areola, es cumplidor, no te falla, cumple simplemente Luego laterales, Tecatito Corona no lo recomiendo de lateral porque defensivamente si le falla bastante, sobre todo por fuerza Muchos extremos lo superaban en el tema fuerza, era muy fácil, muy difícil perdón, ganarles el balón ya que te superaban Pero yo en varios partidos lo metí como medio derecho y a este Arno lo ponía de lateral y bastante bien En tema ofensivo Tecatito es sorprendente, así que si lo quieren comprar de revulsivo está bien Centrales, los dos centrales son increíblemente contundentes, o sea, si van a la bola es muy fácil que la ganen Un 90% de ocasiones la ganan, que la verdad este FIFA que hay muchos rebotes, 90% de ocasiones que la ganen yendo de frente la bola es mucho Pero contra jugadores ya más tops, con Mbappes, Fulbirda y si esos, les cuesta sobre todo en el tema de meter el cuerpecito Les falta meter cuerpo Y otra cosa es que si te ganan la espalda, estás muerto con centrales, se nota la falta de ritmo No son lentos, pero se nota que comparado con un Maximil o muchas cartas que usan este año, les falta ritmo Y la principal virtud que le he visto centrales es la salida y el balón, tienen muy buen pase ambos Los vi que no bate ahí para sacar el balón jugado Solo que me gustó de estos centrales, porque por ejemplo Militao flashback es brutalmente bueno Pero el pase de Militao es muy malo, así que estos centrales tienen muy buen pase Bueno, lateral izquierdo Teji es simplemente decir que es el mejor lateral izquierdo del juego Quitando a Mendy y Sumer Hit para mí es el mejor Es muy bueno, en tema defensivo es el mejor para mí, más que Mendy En tema ofensivo se queda mucho más corto que Mendy, le falta para, en tema ofensivo Sobre todo porque le falta un poquito más de agilidad para atacar tal vez Pero defensivamente es muy bueno gente Pivotes, aquí es donde viene el principal problema de este equipo Y por el cual no me pude hacer ese pasito más que quería hacer este fin de semana Decir de Petit Petit es un jugador bastante flojito ya en partidos importantes Se siente lento, se siente lento Defensivamente va bien porque si lo colocas donde debe estar si intercepta los pases bien Y aparte si defines con B y lo haces bien, si va a robar la mayoría de veces la bola Pero es muy tosco para atacar, tosquísimo Es un, es tronquísimo, es muy lento Y su pase no me pareció tampoco el más preciso del universo Gabriel, Gabriel me quedó a deber, la verdad Porque lo sentí más lento de lo que dice la carta El tiro de Gabriel es, tiré un par de veces con él, metí creo que un par de goles, sí El tiro es bueno en lo que cabe El pase, aparentemente tiene pase brutal pero me fallaron muchos pases No sé por qué, no me gustó el pase El regate lo sentí súper tronco Súper tronco gente Y en temas defensivos es bueno Pero me parece que le falta un poco más de contundencia No lo sentí que robara todas las bolas que podía robar esta carta Lo sentí que le fallaba un poco Sobre todo esta media cancha en partidos importantes me quedó mucho a deber Porque si me impresionaban mucho los rivales Era imposible sacar la bola Mi única vía de escape era corona Y se daba cuenta la gente que siempre iba a tocar para ese lado y me lo tapaban Entonces si me presionaban muy arriba era muy difícil sacar la bola Porque estos dos mediocapistas son malísimos para sacar la bola Son simplemente defensivos ambos Como pivotes defensivos los veo bien Pero para sacar la bola y tal son bastante malitos ambos la verdad Rafa Rafa lo veo como buena carta de revulsivos y no tiene muchas monedas 4-4 está bien Metí 4 goles con él Me parece que se siente la velocidad Se siente el 99 de sprint y 99 de ritmo El tiro es bueno Si bien tiro colocado también está bien El tiro de fuera del área le falla un poco Hay que tirar siempre dentro del área Esta carta no te va a meter ningún golazo de fuera del área Nada te va a meter los goles que te va a meter O sea simplemente los que debe anotar El pase para mí le falla mucho Muchos pases sencillos Yo sentía que esta carta las fallaba la verdad Se nota la carencia de pase Regate brutal es muy ágil en cancha Y el principal problema que le vi es la fuerza Con laterales fuertes lo toma muy rápido Pizzi Pizzi me gustó el tiro de Pizzi y el pase No se siente lenta la carta tampoco Es hasta cierto punto rápida Principal debilidad que le vi a este Pizzi Que me costó también partidos importantes Uno, no tiene skills Yo no puedo jugar con jugadores con 3 de skills Dos Para mí le falta un poco más de fuerza a esta carta Y de igual manera No es la más ágil del mundo La precisidad Virtud de su pase y su tiro Yo de algunos partidos lo metí aquí En vez de Gabriel Para tratar de sacar la bola con él Y Tegatito de medio y Arnold de lateral Pero de igual manera No lo veo tan top para un equipo Se queda un poco corto ya esta carta digamos Baggio Baggio contra Al principio les dije que Para mí fue la mejor carta de todo el FUT Champions 32 partidos, 22 goles, 11 asistencias Para los monedas que vale Si lo ocupan para la química Un jugador así Es un MSO brutal Tiene 5 de skills 4 de pie débil Muy bajito Que le ayuda este año El ritmo se le siente exactamente como 89 Incluso yo iría un poco más Yo lo sentí como 94 por ahí Tiro Muy bueno Muy buen tiro Pase También muy bueno Regate Se siente mucho más ágil La verdad que lo que dicen los stats El fuerza Si la verdad le falta un poco de fuerza Si lo empujan O le tocan centrales muy fuertes Si se iba de lado Y la principal debilidad Que vive esta carta de la energía Como al minuto 60 Ahí estaba muerto Y yo Félix Futuro star Este yo Félix 5 skills 4 de pie débil Del delantero no me gustó Porque sentí que le faltaba mucha fuerza Lo tumbaban bastante fácil Y no se siente tan ágil Como es la carta Delantero Por la estatura principalmente Luego en tema ritmo El ritmo yo no se lo sentí tan alto Se lo sentí como un 86 Más o menos Tiro Tiro es curioso Porque en ocasiones Tiraba unos tiros muy buenos Y en otras ocasiones Jugadas claras Las fallaba muy fácil Así que No sé Ahí me queda dudar Pero En temas generales Es buena carta Sobre todo yo la veo jugando en banda Yo no la uso en banda Porque mis bandas O sea Por el centro no iban a ir tan bien Pero yo la veo principalmente jugando en banda Porque de frente O sea Tarda un poco en arrancar Pero Si viene Es buena velocidad En la que tiene El tiro Tiro fuerte Es su principal virtud Porque El remate Siento que le falta bastante Y pase El pase si se siente bien La verdad Entonces yo la veo más jugando en banda De igual forma No es una carta que recomendaría Me parece un poco cara Por 320.000 Y creo que ahorita hay mejores delanteros De aquí simplemente me quedaría Con el portero Que es regularmente bueno Tey es el mejor Es una bestia Y se ocupa en un icono barato Baggio Superprime Es muy buena opción Y corona de revulsivo En posiciones ofensivas Es muy bueno Para mí Solo me quedaría con eso El portero cumple Tey sí lo recomiendo 100% Corona como revulsivo Para equipos baratos Y Baggio Un icono barato Y pues bueno gente Vamos a ver los partidos Bueno gente Últimos partidos Decir que Empezamos contra este rival Que tenía varios Sumer hits Tenía el Foden ese de 95 Que quien se lo hizo Y Poca gente se lo hizo Y él se lo hizo Y tuve la suerte De que mejorara Para este punto Creo que Iba ya 15-10 O algo así No Iba Perdón Iba a 13-10 Ocupado a ganar 7 de 7 Para poder llegar a oro 1 Empezamos con ese tiro De Joe a Félix Que realmente tenía poco ángulo Y lo notó bastante bien Esto es de los jugadores Que digo aquí Joe a Félix Tiene un buen tiro Pero había otros que me fallaban Con jugadas claras Así que Eso es lo que me hacía dudar Esta carta Decir que Sobre todo el sábado Perdí bastantes partidos La verdad Probablemente Si no hubiera jugado el sábado Hubiéramos logrado un pasito más Hubiéramos tenido menos derrotas Pero empezamos ganando 1-0 Este partido Minuto 65 Aquí una contra con Bayo Pase para atrás Hasta Petit Y Petit de frente Le rebotaba yo Félix Y otro rebote Y entre los rebotes Encontrábamos el gol de Rafa 2-0 Aquí un poco de suerte La verdad En los rebotes Este gol Posiblemente no merecía entrar Pero bueno Tenemos aquí el gol El 2-0 gente Y el rival se iba con el 2-0 Obviamente Supongo que el rival Sintió un poco de desesperación Al anotar ese gol Con los rebotes Yo también me hubiera Sentido desesperado Igual manera El partido A mi parecer Si lo merecíamos ganar Estábamos jugando bien Este partido Si no mal recuerdo Tuvimos más tiros Más posesión Así que en general Dominamos bien el partido Y con este partido Hacíamos 14 victorias Ocupábamos ganar 6 de 6 Para oro 1 No tenemos Oportunidad de derrota Siguiente partido Gente Contra este equipo Que ya Tal vez En tema ofensivo Jugó muy top Vinicius Tiene mala definición Mbappé también Neymar si es top Y Kubo Pues rinde bien Pero no es lo mejor Del universo La defensa si era muy buena Sar, Mendy Iba a ser un partido difícil Porque vamos hasta el minuto 40 gente Y vean Tiene esta jugada ofensiva Con Vinicius Tocaba para Mbappé Y ahí yo hago mal Con el central Porque vean Como lo que les dije De Marcano Siempre es contundente Siempre robaba la bola Pero ahí yo cometí Un error A la hora de sacarla jugando La toqué A donde no debía Y le dejé el rebote Me anotaba el 1-0 Vamos hasta el minuto 50 Como vemos Lo que les mencionaba A Joe Félix Le cuesta arrancar Pero ya que arranca Si se nota la velocidad Luego aquí esperábamos El pase Tocaba muy bien Para Tecatito Que ya lo había puesto En ofensiva Le caía el rebote A Joe Félix Aquí jugada para Bayo Bayo esperaba Que picara Joao Joao Esperábamos A que ahora Bayo nos tirara La pared Pero entre los rebotes Teníamos un poco de suerte Y nos quedaba de frente La bola 1-1 Anotábamos Luego minuto 66 Jugada aquí Con Joe Félix De nuevo Tocábamos para Bayo Bayo aquí Con un poco de suerte En el rebote Le caía para Rafa Y Rafa se sacaba Al central Y tiraba colocado Anotábamos El 2-1 Gente Y pues con este 2-1 Ya tenemos la victoria Prácticamente asegurada Solo tenemos que cuidar El marcador Y aquí un gol Otra vez de rebote La verdad De Joe Félix Le pegó en la espalda Y entró Este partido Un poquito de handicap Hay que decirlo La verdad Tal vez nos ayudó Un poquito el partido Lo ganábamos Igual el partido Este Para mí Me merecía ganarlo Desde el principio Porque van a ver Hice 3 tiros El rival 2 Anotó un gol Yo anoté todos los goles Que tiré Pero tiré 6 veces a puerta Y creo que esas 6 veces Creo que uno Había sido opuesto Algo así 17 victorias Llegábamos a Oro 2 Ocupamos ganar 3 de 3 Gente O sea Íbamos invictos Lo estábamos haciendo Bastante bien Nos tocaba contra este equipo Whiskies El equipo no era nada Del otro mundo En tema Tenía a Daglish Que está muy bien A Quar Pero estaba muy desbalanceado Porque tenía también A Fernando Hierro Estaba muy raro el equipo Minuto 40 Esta jugada con Gabriel Que vean Se mueve tosquísimo Ahí tenemos un poco de suerte Que con su físico Gana la pelota Y Baggio Con un parante para atrás Se quita el primer central Y con un rebote Se quita el segundo Marcábamos el 0-1 A favor de nosotros Y pues empezábamos ganando Vamos al minuto 65 Jugada para Baggio Baggio ahí buscaba el espacio Para Félix Félix de frente Ahí nos íbamos a quitar Al central con Clicando nada más El L1 Para un lado Y anotábamos el 2-0 El rival nos iba a tirar La pausa Aparentemente Se iba a ir Y se iba Así que ganamos Este partido También Ocupábamos Gente Ganar 2-2 Para oro 1 2-2 Este partido También lo dominamos Como vemos Vean la posesión Tuvimos 67% De posesión El rival 33 Creo que a pesar De que los goles Fueron un poco de rebote Se estuvo buscando el gol Y se merecía la victoria Otra vez Ocupábamos gente 2-2 Era una misión difícil Con este equipo Porque me costaba Mucho el trabajo Tocar en el medio campo Con este equipo Y va en el equipo Que nos toca Lewandowski 99 Johan Cruyff Mataus Mbappe Tots Lala Tots Robertson Tots Rashford Tots Por ahí lo más débil Era ese Lucas Hernández Pero yo no entiendo Por qué el match Me es que me encuentre Contra estos rivales Con este equipo Vamos al minuto 31 Jugaba en el medio campo Con Pizzi Que se metía al centro Tocaba para Baggio Baggio para Joe Félix Y Joe Félix Ahí con una buena elástica Y el rival Los moví al portero Y me di cuenta de eso Y cuando me mueve El portero Tiro al primer poste Anotamos el 1-0 Al minuto 33 Aquí comete un error Muy grave Anotar el primer gol Tan rápido Porque el rival Al tener un equipo Tan bueno Y anotarle tan rápido Me confió bastante Pienso que el partido Lo tengo en la bolsa Y vean Ahí defendí bastante mal Le dejé el espacio Ahí a Lewandowski Solo Que Lewandowski 99 solo No te va a fallar Un gol Me anotaba el 1-1 Luego Minuto 76 En esta jugada con Mataus Ahí muevo mal a Petit Porque lo muevo Hacia el lado Donde estaba Gabriel Y luego le dejé un espacio Al centro para Aguar Luego tocó ahí a Lewandowski Y aquí vuelvo a marcar Con Corona Nunca le cerré el espacio Y otra vez con Petit Marco mal Y me anotaba el gol La verdad Esta derrota merecida Hice muchos errores Defensivos al final Empecé muy bien Pero cometí errores Bastante tontos Sobre todo En el tema de que Creo que me confí de más Y ya después No pude empatarle al rival Perdíamos la oportunidad De oro 1 Nos quedamos en oro 2 Otra semana más Estas últimas semanas He estado jugando Bastante mal La verdad Voy a tratar de practicar Entre semana No sé que me está pasando Sobre todo en temas defensivos Estoy fallando muchos errores Que no cometí antes Pero bueno Vamos a ver si la semana que viene Podemos llegar a oro 1 En las dos cuentas Que era lo que habitualmente hacíamos Pero bueno gente Dejen su like Cometen en los canales Espero estar teniendo más videos Gente No olviden decirme En Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Donde jugamos este fin de semana Con este equipo Y el siguiente Seguramente toque RDB O con Mebol No lo sé todavía gente Y pues bueno gente Hasta el próximo video ¡Gracias!